En la DEFAN, hemos organizado hoy este desayuno de trabajo con los miembros de la asociación porque los tiempos son difíciles y es importante que todas las empresas intentemos mejorar nuestra rentabilidad. En este caso, con la ayuda de KPMG para estudiar una mejora del walking capital o el capital circulante. Bueno, yo creo que desde KPMG y en concreto desde nuestro departamento creo que como pistas para que las empresas puedan mejorar, sobre todo en esta parte que hemos hablado hoy del walking capital, es que no solamente enfoquen sus ojos hacia la parte financiera convencional, hacia la parte que más aplica al director financiero, sino que también miren dónde se está utilizando ese walking capital en todos los procesos, es decir, desde el suministro de la materia prima hasta el almacenaje, toda la parte de producción, es decir, toda la cadena de suministro, toda la parte de producción y hasta llegar al final, ¿de acuerdo? Porque en esas partes operativas se nos queda un montón de circulante que también debemos de mejorar y es donde creemos que está la mejor o la mayor bolsa de potencial de ahorro. ¡Gracias!